Me permite entrar en el mercado de una manera diferente. No entras como un nuevo proveedor, sino entras como alguien que lleva a un nuevo. En principio, la segunda parte de las fortalezas, las fortalezas internas. Esto permite, en principio, que sea una paradigma, implantar autoridades, tener un nuevo producto normalmente que no más margen, un producto ya reconocido, o tener una posibilidad de venderlo con más retorno. Si soy una empresa de investigación tecnológica de nuevos productos, mejorar el cuestionamiento a la hora de buscar nuevas empresas, o no es lo mismo tener un producto, una distribución de un tercer producto o un producto ya muy reconocido, tener algo nuevo. O sea, mi posición de otras empresas de mi sector es diferente. Y por último, y en torno a que estamos en este momento, tengo una interlocución privilegiada por entidades públicas. Si soy una empresa, que nos dedicamos a trabajar, a desarrollar, somos a pesar de una comunidad, entre comillas, ni mala por la administración, por las entidades. Estas serían las partes positivas e internas de la compañía. Entonces, en concreto, vamos a enfrentarnos muchas, muchas prioridades. Muchas prioridades. Nada más como cualquier una. La liberidad financiera. O sea, a pesar de que hablábamos anteriormente, que nosotros sigamos muy importantes para que se nos suba nuestro trabajo, eso nos da, es decir, unión, dos millones de euros, para hacer todo esto es muy poca cosa. Es mucho dinero, pero es poco para trabajar estas líneas. Es muy poco. El registro internacional cuesta muchísimo dinero. O sea, la liberidad financiera es importante. Hace falta un equipo, digamos, que se pueda complementar, complementar entre ellos, que tenga capacidad de gestión empresarial y capacidad de gestión de un crecimiento de la compañía. En realidad, se da, también o no se da. Y está muy importante, también, de protección de toda la innovación, de toda la parte de los productos, de los registros. Muy importante. Y sobre qué, de los recursos financieros y de aquel conocimiento. Y otra dificultad que puede dar, si en estas tipologías de empresas, pensando también, tanto en el nuestro, como en otras empresas, que puedan ser, espiramos diversidades, por ejemplo, muchas veces cuesta definir cuál es el modelo de negocio. Cuesta. No es tan fácil. Tengo un producto que hay que comer, ¿no? ¿Quién lo va a comprar? O sea, ¿cómo lo voy a vender? No es fácil. En muchas ocasiones. Estos señores y la de eso. Y en cuanto a las cuestiones externas, tendríamos que, como oportunidades, es un entorno en el que tenemos en estos momentos, que necesitan los valores de negocio. Y está claro. O sea, hay que faltan nuevos valores. Hay que buscar alternativas a lo que se está haciendo hasta ahora. Y entonces, un nuevo modelo, pues tiene una oportunidad que hagan en estos mercados. Que el mercado está globalizado. El mercado globalizado facilita la promoción de los productos y servicios. Pero lo que nos planteamos de vender nuestro producto directamente fuera de España, de otros mercados, hace 20 años de impensable. Como uno iba a sacar un producto nuevo a un mercado de 10.000 kilómetros de distancia. Imposible. Había de venderlo donde estabas, más o menos. Ahora, nos venderá en cualquier parte. O sea, con el producto aquí, lo puedes vender inmediatamente a Estados Unidos, lo puedes vender en Canadá, lo puedes vender en Australia. Con público. Realmente, relativamente, con inversión. Hay unas políticas públicas que soporten. Eso es evidentísimo. Y hoy en día, si hay recursos, son para innovación, para investigación, para pocas cosas, otras cosas más. Tal vez todavía, los condiciones de próximos años van a trabajar. Sobre todo con eso, van a ser las músicas de actividades que van a tener apoyo público. Y, también afortunadamente, tenemos, y debido a estas políticas en los últimos años en los obvianos, un tejido de fuentes de otras universidades importante. Ahora, ya, como decíamos, además de estar en Australia en Madrid, se va a estar en Lleida y tener un buen tejido de apoyo para los tecnológicos. Y las amenazas, pues muchas de estas oportunidades se convierten en amenazas. Por amenaza, pues las fluctuaciones de los mercados. Los mercados no son estables. Los mercados suben y bajan rápidamente. Las tecnologías se caducan con mucha facilidad. Es muy complicado. Lo que sabes luego, ahora, luego otro equipo de investigadores saca otra cosa diferente, mejor, y otro con otra punta de robo, y eso se impone como como está. Ya se acabó, ya se pasó. Y se pierde. Hay luego otro actor en todo este escenario, muy importante, y son las grandes corporaciones. Nosotros somos una minúscula empresa y podemos plantearnos trabajar en tecnologías cultas. Si es cierto, pues también es cierto que no podemos ni con las otras plantearnos hacer ningún tipo de actividad que pueda enfrentarnos, como decirlo de alguna manera, con las redes multinacionales. Si una multinacional determina que tu línea de trabajo, de investigación, te interesa, por lo que sea, muerda y que entresancias de recursos para trabajar sobre esto. Entonces, se puede tener muchos problemas. Poder tener en poco tiempo la zona de la técnica. No hay nada. Y, por último, la ventaja que se supone las políticas públicas de apoyo a la innovación, pues necesariamente son cambiantes. No son tantos cambiantes de que haya una inversión, sino a qué se dedica. Así que es cierto que los temas de biotecnología, tecnologías de la información, nanotecnologías, aeronáuticas, hay una serie de actividades que son claves, pero nunca sabes si realmente se hablan de nuestros proyectos. Las tipologías se las cambian continuamente, las exigencias también varían muchísimo. Entonces, ahí hay una situación, hay un entorno, una jungla complicada para manejarse todo esto. Bueno, y de hecho, hasta aquí es mi planteamiento. Ha sido muy sucinto, muy básico. Espero que les haya servido como referencia. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.